Mi nombre es Joaco y estamos acá en el resumen de 4 minutos del partido de River contra Aldocibi. Por la vuelta de los octavos de final de la Copa de la Superliga, River se enfrentaba ante Aldocibi en el Monumental. Un River que pudo descansar en la semana y en este partido salía con cambios en el once inicial, con Poncio y Mayada de nuevo en los titulares, ante un Aldocibi que creía posible dar la gran sorpresa en la Copa, donde quería aprovechar ese resultado abierto de la ida con el empate uno a uno. Un resultado muy abierto para que pase cualquier cosa en este partido. Y arrancaba el encuentro, donde increíblemente no íbamos ni un minuto y Martínez Cuarta cortó con falta un ataque de Pizano, que el árbitro no dudó en amonestarlo, condicionando a Lucas todo lo que quedaba del partido. Repito, no íbamos ni un minuto. River sería el protagonista ampliamente en el primer tiempo, buscando definir rápido el partido con mayor juego, pero le faltaba el último pase para terminar bien la jugada, donde frente a los ojos de Juanfer Quintero, que sigue recuperándose de su lesión, River apostaba a la pelota parada, aprovechando lo mejor que podía cada córner. Pero Aldocibi no se iba a quedar con los brazos cruzados, jugándose todo a la contra y a las salidas en velocidad, como esta jugada, donde tras precisos pases, Villalba estuvo muy cerca del primero. Pero River golpearía primero, porque en el minuto 26, tras un córner, la pelota le caería en los pies a Borré, que solo tuvo que acomodarse y empujarla para ser el primero. El primero con polémica, porque en línea levantaba la bandera indicando offside, pero Delfino a la vez indicaba que era gol. Los de Aldocibi no entendían nada, pero terminó decidiéndose por gol. Y con este gol, se le abría el partido a River, donde a los 30 minutos, Prato metía este alto pase a Nicolás de la Cruz, que definiría notablemente cruzado para el arquero, para meter el 2-0 a favor de los locales. Pero eso, eso no sería todo, porque River seguiría atacando con todo. Donde antes que termine el primer tiempo, el millonario estuvo a nada del tercero. Con una jugada, donde Nacho Fernández queda solo frente a un arquero, que adivinó sus intenciones. Ignacio no podía creer lo que había perdido. En segundo tiempo, River seguiría con el acelerador a fondo, con una presión asfixiante de los delanteros. Con un de la Cruz bendecido, y un palo de Aldocibi, que evitaba un cabezazo de Enzo Pérez. Y también, lo que podría haber sido un golazo de Angileri. Resistía como podía Aldocibi. Exactamente, resistió hasta los 7 minutos. Donde tras unos rebotes, Borré se la deja de la Craif, que mete su segundo gol en la noche. Y con esto, ya quedaba casi definido el encuentro. Pero River quería sentenciarlo. A los 22, caería otro gol más. Con un gran pase de Borré, que dejaba solo a Prato. Que tuvo tiempo de pararla, y definir así, al segundo palo. Para poner el 4 a 0. Y pensaban que había terminado, para nada. Seguían llegando los goles. Donde River, ya hacía lo que quería. Aldocibi, estaba destruido anímicamente. Y Nicolás de la Cruz, metía el quinto. Que tras un tropiezo del arquero, la empujaba con la cabeza. Y con esto, llegaba el hat-trick. El primer triplete de su carrera. River no tenía piedad contra el tiburón. Que solo aspiraba, que el partido termine cuanto antes. Y justo ahí, vendría el sexto. Con otra jugada de exhibición de River, para que Ferreira, de primera, reviente el ángulo. Para meter el 6 a 0. El 7 a 1 en el global. Impresionante. Final del partido. River, demoledor, con uno de los mejores partidos del ciclo Gallardo. Es el primer equipo en cuartos de final de la Copa de la Superliga. Donde ahora espera a Atlético Tucumán o Talleres. Y vos, vos qué opinás? Qué te pareció el partido? Con qué palabra describirías al equipo? Crees que este River puede aspirar a ser campeón de esta Copa? Cómo decís que le vaya? Decímelo en la caja de comentarios. El lugar del debate. Donde tu opinión es la que más importa. Y no te olvides tampoco de suscribirte a este canal. Donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Y si querés ver el fútbol argentino, te recomiendo descargar Now Express. Para disfrutar al máximo del deporte, desde cualquier lugar donde estés. El link te lo dejo en la descripción. Mi nombre es Joaco, y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y... Chao. Alguien como yo.